lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 30 de marzo segundo de samuel capítulo 19 avisaron a joab que el rey estaba llorando amargamente por absalón cuando las tropas se enteraron de que el rey estaba afligido por causa de su hijo la victoria de aquel día se convirtió en duelo para todo el ejército por eso las tropas entraron en la ciudad furtivamente como lo hace un ejército abochornado por haber huido del combate pero el rey cubriéndose la cara seguía gritando a voz en cuello hay absalón hijo mío hay absalón hijo mío hijo mío entonces joab fue a donde estaba el rey y le dijo hoy su majestad ha llenado de vergüenza a todos sus siervos que le salvaron la vida y la de sus hijos e hijas y esposas y concubinas usted ama a quienes lo odian y odia a quienes lo aman hoy ha dejado muy en claro que nada le importan sus generales ni sus soldados ahora me doy cuenta de que usted preferiría que todos nosotros estuviéramos muertos con tal de que absalón siguiera con vida vamos salga usted y anime a sus tropas si no lo hace juro por el señor que para esta noche ni un solo soldado se quedará con usted y eso sería peor que todas las calamidades que su majestad ha sufrido desde su juventud hasta ahora ante esto el rey se levantó y fue a sentarse junto a la puerta de la ciudad cuando los soldados lo supieron fueron todos a presentarse ante él los israelitas mientras tanto habían huido a sus hogares y por todas las tribus de israel se hablaba de la situación decían el rey no se rescató del poder de nuestros enemigos él no se libró del dominio de los filisteos por causa de absalón tuvo que huir del país pero ahora absalón al que habíamos ungido como rey ha muerto en la batalla que nos impide pedirle al rey que vuelva entonces el rey david mandó este mensaje a los sacerdotes sadoc y abiatar hablen con los ancianos de judá y díganles el rey se ha enterado de lo que se habla por todo y serra él serán ustedes los últimos en pedirme a mí el rey que regrese a mi palacio ustedes son mis hermanos son de mi propia sangre porque han de ser los últimos en llamarme díganle también a amasá acaso no eres de mi propia sangre tú serás de por vida el general de mi ejército en lugar de joab que dios me castigue sin piedad si no lo cumplo así el rey se ganó el aprecio de todos los de judá quienes a una voz le pidieron que regresara con todas sus tropas de modo que el rey emprendió el viaje y llegó hasta el jordán los de judá se dirigieron entonces a gilgal para encontrarse con el rey y acompañarlo a cruzar el río pero el benjaminita simí hijo de guerra oriundo de bajurín se apresuró a bajar con los de judá para recibir al rey david con él iban mil benjaminitas e incluso siba que había sido administrador de la familia de saúl con sus 15 hijos y 20 criados estos llegaron al jordán antes que el rey y badearon el río para ponerse a las órdenes del rey y ayudar a la familia real a cruzar el jordán cuando el rey estaba por cruzarlo simí hijo de guerra se inclinó ante él y le dijo ruego a mi señor el rey que no tome en cuenta mi delito ni recuerde el mal que hizo este servidor suyo el día en que su majestad salió de jerusalén le ruego a su majestad que olvide eso reconozco que he pecado y por eso hoy de toda la tribu de jose he sido el primero en salir a recibir a mi señor el rey pero avisai hijo de sarvia exclamó si mi maldijo al ungido del señor y merece la muerte davide respondió hijos de sarvia esto no es asunto de ustedes sino mío están actuando como si fueran mis adversarios cómo va a morir hoy alguien del pueblo cuando precisamente en este día vuelvo a ser el rey de israel y dirigiéndose a simí el rey le juró no morirás también mefiboset el nieto de saúl salió a recibir al rey no se había lavado los pies ni la ropa ni se había recortado el bigote desde el día en que el rey tuvo que irse hasta que regresó sano y salvo cuando llegó de jerusalén para recibir al rey este le preguntó mefiboset porque no viniste conmigo mi señor y rey como este servidor suyo escojo yo quería que me aparejaran un asno para montar y así poder acompañarlo pero mi criado siba me traicionó y ahora me ha calumniado ante su majestad sin embargo su majestad es como un ángel de dios y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca no hay nadie en mi familia paterna que no merezca la muerte en presencia de mi señor el rey a pesar de eso su majestad le concedió a este servidor suyo comer en la mesa real qué derecho tengo de pedirle algo más a su majestad el rey le dijo no tienes que dar más explicaciones ya he decidido que tú y siba se repartan las tierras él puede quedarse con todo le respondió mefiboset a mí me basta con que mi señor el rey haya regresado a su palacio sano y salvo también barcilay y el galahadita bajó al jordán había viajado desde roguelín para escoltar al rey cuando cruzara el río barcilay que ya era un anciano de 80 años le había proporcionado al rey todo lo necesario durante su estadía en mahanayín pues era muy rico el rey le dijo acompáñame quédate conmigo en jerusalén y yo me encargaré de todo lo que necesites pero cuántos años de vida me quedan respondió barcilay para qué subir con el rey a jerusalén ya tengo 80 años y apenas puedo distinguir lo bueno de lo malo o saborear lo que como y bebo o aún apreciar las voces de los cantores y las cantoras porque ha de ser este servidor una carga más para mi señor el rey y porque quiere su majestad de recompensarme de este modo cuando tan solo voy a acompañarlo a cruzar el jordán déjeme usted de regresar a mi propio pueblo para que pueda morir allí y ser enterrado en la tumba de mis padres pero aquí le dejo a quimán para que sirva a su majestad y lo acompañe a cruzar el río haga usted por él lo que haría por mí está bien respondió el rey quimán irá conmigo y haré por él lo que me pides y a ti te daré todo lo que quieras la gente y el rey cruzaron el jordán luego el rey le dio un beso a barcilay y lo bendijo y barcilay volvió a su pueblo el rey acompañado de quimán y escoltado por las tropas de judá y la mitad de las tropas de israel siguió hasta gilgal por eso los israelitas fueron a ver al rey y le reclamaron cómo es que nuestros hermanos de judá se han adueñado del rey al cruzar el jordán y lo han escoltado a él a su familia y a todas sus tropas los de judá respondieron y aquí viene ese enojo el rey es nuestro pariente cercano acaso hemos vivido a costillas del rey acaso nos hemos aprovechado de algo pero los israelitas insistieron porque nos tratan con tanto desprecio nosotros tenemos diez veces más derecho que ustedes sobre el rey david además no fuimos nosotros los primeros en pedirle que volviera entonces los de judá les contestaron aún con más severidad segundo de samuel capítulo 20 por allí se encontraba un malvado que se llamaba sabá hijo de bikrí que era benjaminita dando un toque de trompeta se puso a gritar pueblo de israel todos a sus casas pues no tenemos parte con david ni herencia con el hijo de isaí entonces todos los israelitas abandonaron a david y siguieron a sabá hijo de bikrí los de judá por su parte se mantuvieron fieles a su rey y lo acompañaron desde el jordán hasta jerusalén cuando el rey david llegó a su palacio en jerusalén sacó a las diez concubinas que había dejado a cargo del palacio y las puso bajo vigilancia siguió manteniéndolas pero no volvió a acostarse con ellas hasta el día de su muerte quedaron encerradas y viviendo como si fueran viudas luego el rey le ordenó a amasa moviliza a las tropas de judá y preséntate aquí con ellas dentro de tres días amasa salió para movilizar a las tropas pero no cumplió con el plazo por eso david le dijo a abisai ahora sabá hijo de bikrí va a perjudicarnos más que absalón así que hazte cargo de la guardia real y sal a perseguirlo no sea que llegue a alguna ciudad fortificada y se nos escape entonces los soldados de joab junto con los quereteos los peleteos y todos los oficiales bajo el bando de abisai salieron de jerusalén para perseguir a sabá hijo de bikrí al llegar a la gran roca que está en gabaón amasa le salió al encuentro joab tenía su uniforme ajustado con un cinturón y ceñido al muslo llevaba una daga envainada pero al caminar la daga se le cayó con la mano derecha joab tomó a amasa por la barba para besarlo mientras se le preguntaba cómo estás hermano amasa no se percató de que en la otra mano joab llevaba la daga así que joab se la clavó en el vientre y las entrañas de amasa se derramaron por el suelo amasa murió de una sola apuñalada y luego joab y su hermano abisai persiguieron a sabá hijo de bikrí uno de los soldados de joab deteniéndose junto al cuerpo de amasa exclamó todos los que estén a favor de joab y que apoyen a david sigan a joab como el cuerpo de amasa bañado en sangre había quedado en medio del camino todas las tropas que pasaban se detenían para verlo cuando aquel soldado se dio cuenta de esto retiró el cuerpo hacia el campo y lo cubrió con un manto luego de que amasa fue apartado del camino todas las tropas fueron con joab a perseguir a sabá hijo de bikrí sabá recorrió todas las tribus de israel hasta llegar a abel betmacá y allí todos los del clan de bikrí se le unieron las tropas de joab llegaron a la ciudad de abel betmacá y la sitiaron construyeron una rampa contra la fortificación para atacar la ciudad y cuando los soldados comenzaron a derribar la muralla una astuta mujer de la ciudad les gritó escúchenme escúchenme díganle a joab que venga acá para que yo pueda hablar con él joab se le acercó es usted de joab le preguntó a la mujer así es entonces la mujer le dijo ponga atención a las palabras de esta servidora suya te escucho respondió joab ella continuó antiguamente cuando había alguna discusión la gente resolvía el asunto con este dicho vayan y pregunten en abel nuestra ciudad es la más pacífica y fiel del país y muy importante en israel ustedes sin embargo intenta arrasarla porque quiere destruir la heredad del señor que dios me libre replicó joab que dios me libre de arrasarla y destruirla yo no he venido a eso sino a capturar a un hombre llamado sabá hijo de vicri es de la sierra de efraín y se ha sublevado contra el rey david si me entregan a ese hombre me retiro de la ciudad muy bien respondió la mujer desde la muralla arrojaremos su cabeza y fue tal la astucia con que la mujer habló con todo el pueblo que le cortaron la cabeza a sabá hijo de vicri y se la arrojaron a joab entonces joab hizo tocar la trompeta y todos los soldados se retiraron de la ciudad y regresaron a sus casas joab por su parte volvió a jerusalén para ver al rey joab era general en jefe del ejército de israel benaías hijo de joyada estaba al mando de los quereteos y los peleteos adonirán supervisaba el trabajo forzado josafat hijo de ajilud era el secretario seba era el cronista sadoc y aviatar eran los sacerdotes ira el yairita era sacerdote personal de david segundo de samuel capítulo 21 durante el reinado de david hubo tres años consecutivos de hambre david le pidió ayuda al señor y él le contestó esto sucede porque saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los gabaonitas los gabaonitas no pertenecían a la nación de israel sino que eran un remanente de los amorreos los israelitas habían hecho un pacto con ellos pero tanto era el celo de saúl por israel y judá que trató de exterminarlos entonces david convocó a los gabaonitas y les preguntó que quieren que haga por ustedes cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho de modo que bendigan al pueblo que es herencia del señor los gabaonitas se respondieron no nos interesa el dinero de saúl y de su familia ni tampoco queremos que muera alguien en israel entonces que desean que haga por ustedes volvió a preguntar el rey saúl quiso destruirnos contestaron ellos se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita por eso pedimos que se nos entregue siete de los descendientes de saúl a quien el señor escogió para colgarlos en presencia del señor en guibea de saúl se los entregaré les prometió el rey sin embargo por el juramento que david y jonatán se habían hecho en presencia del señor el rey tuvo compasión de mefiboset que era hijo de jonatán y nieto de saúl pero mandó a apresar a armoní y a mefiboset los dos hijos que rispa hija de allá había tenido con saúl y a los cinco hijos que merab hija de saúl había tenido con adriel hijo de barzilay el mejor latita david se los entregó a los gabaonitas y ellos los colgaron en un monte en presencia del señor los siete murieron juntos ajusticiados en los primeros días de la ciega cuando se comenzaba a recoger la cebada rispa hija de allá tomó un saco y lo tendió para acostarse sobre la peña y allí se quedó desde el comienzo de la ciega hasta que llegaron las lluvias no permitía que las aves en el día ni las fieras en la noche tocaran los cadáveres cuando le contaron a david lo que había hecho rispa hija de allá concubina de saúl fue a recoger los huesos de saúl y de su hijo jonatán que estaban en jabez de galad los filisteos los habían colgado en la plaza de betzán el día en que derrotaron a saúl en guilboa pero los habitantes de la ciudad se los habían robado de allí así que david hizo que los trasladaran a jerusalén y que recogieran también los huesos de los siete hombres que habían sido colgados así fue como los huesos de saúl y de su hijo jonatán fueron enterrados en la tumba de quis el padre de saúl que está en cela de benjamín todo se hizo en cumplimiento de las órdenes del rey y después de eso dios tuvo piedad del país los filisteos se reanudaron la guerra contra israel y david salió con sus oficiales para hacerles frente pero david se quedó agotado así que intentó matarlo un gigante llamado isbi benop que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de tres kilos sin embargo abisai hijo de sarbia fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató allí los soldados de david le hicieron este juramento nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de israel algún tiempo después hubo en gov otra batalla con los filisteos y en esa ocasión si becay el husatita mató al gigante saf en una tercera batalla que también se libró en gov el hanán hijo de yaré oreguín oriundo de belén mató a goliad el gitita cuya lanza tenía un hasta tan grande como el rodillo de un telar hubo una batalla más en gat allí había otro gigante un hombre altísimo que tenía 24 dedos 6 en cada mano y 6 en cada pie este se puso a desafiar a los israelitas pero jonatán hijo de simá que era hermano de david lo mató esos cuatro gigantes que eran descendientes de rafa el gitita cayeron a manos de david y de sus oficiales y de sus oficiales los israelitas el hit